Ok, buenas noches a cada uno de ustedes, bienvenidos a las festividades de homenaje al Patrón San Luis. Sí, gracias por esa bonita asistencia del público a compartir una noche llena de mucho folclor, de mucha cultura, una noche muy especial para compartir con cada uno de los priostes del Patrón San Luis. Bienvenido, bienvenidas a los cinco famosos grupos de danza. Bienvenidos desde el jardín Azuayo Proyección, folclórica, trincharina. ¡Muambra, culia! Suétero ingeniero, iniciamos el desfile. Así iniciamos con las parlas del grupo, por favor, que se escuchan. Así. Eso. Aplausos al público, por favor, apoyemos desde el inicio al fin. ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Vamos! 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 ¡A los movimientos del segundo volcón! ¡Vamos! 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 Esa. Vunmie Andersberg Bienvenidos a los amigos que están viendo, bienvenidos para aplaudir, los que están en el filo de la parte alta, tened cuidado, cuidado que traicione el cuerpo, tened cuidado cuando van a irse hacia abajo. Y si no, y si no van a irse a un toque, se hay un gran delirio para evitar algún peligro, inconveniente, luego de ver, luego de ver, tenemos que tener la presencia ya. El aplauso para la salida, el aplauso del público, ¡arreglamos la noche! Por ser el programa y la actividad y la actividad, vamos a hacer lo más pronto posible. ¡Aquí tenemos que hablar y la actividad y la actividad y la actividad y la actividad y la actividad! ¡Vale, dale, compadre! ¡Arriba! ¡Vale, dale, compadre! ¡Arriba! ¡Vale, compadre! ¡Gracias! 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 Hace algunos años, algunos decidimos dar un paso al frente Por la lealtad y la democracia de todos los danzantes Reconozco que no ha sido nada fácil Hemos tenido que pasar por momentos duros Por momentos muy difíciles Pero de todo eso aprendimos Y hoy somos mucho más fuertes Somos nuevos, pero no somos novatos Muy buenas noches, organizadores de este bonito evento Miembro de honorado jurado calificador Compañeros danzantes, público aquí presente Les iba un cordial y afectuoso saludo De parte de quienes confirmamos la agrupación de danza El enco folclórico Guayra Suri Guayra Suri, el nombre quichua que traducido a nuestro castellano Significa vientos del sur Somos un grupo de jóvenes que día tras día Practicamos y descartamos nuestras culturas Y hoy les queremos transmitir Mediante la danza lo que muchas veces Con palabras no las podemos decir Un bonito y claro mensaje Que cada uno de los danzantes que nos encontramos esta noche presente Paso no la queremos dejar Sin más que decir Nos hacemos presentes desde la parroquia San Juan Para dar alianza a estas bonitas festividades En honor al patrón San Luis Queda con ustedes y para ustedes Danzando con fuerza vida en mi corazón El enco folclórico Guayra Suri Y como no decir Que iba nuestro bonito y bello Ecuador ¡Que vida! Que iba nuestras culturas ¡Que vida! Que iba el patrón San Luis ¡Que vida! Que tengan todos una excelente noche A ustedes de igual manera Desearles éxito en su participación respectiva Excelente el mensaje Observamos también el traje respectivo Muy bonito Y como dice En el ámbito del amor Lo que no puedo decirte en palabras Te digo como las caricias Así dice en la... El folclore también dice ¿Cómo dice? Como lo que no podemos decir en palabras Lo demostramos en la danza ¿No? En baile En baile Caramba Sí Me gustó ese gorrito No sé cómo lo llaman Estaba necesitando para la hora loca No sé si me lo pueden regalar ¿Dónde estáis? Ahí está Señoras y señores Desde el centro parroquial De San Juan del Cid El aplauso para recibir A el enco folclórico ¡Mudiras! ¡Mudir! ¡El aplauso! ¡Mudire! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!